¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Aquí estoy ya preparadito para el partidito contra el Atlético de Madrid. Realmente muy importante porque es un rival directo de los de arriba. Estamos, como ya dije en el último vídeo, estamos para pasarles y entrar en Europa. Estamos a dos puntos de ellos. Si ganamos nos ponemos por encima. Tienen un gran plantel. Va a ser complicado porque fijaros su alineación base. Fijaros en el centro. Y han fichado a Artur, que eso no lo había visto. Es que... increíble. Va a ser complicadísimo. Tengo que deciros que a nivel de manager he puesto esto. Lo de abajo a la derecha aumenta la eficacia de los entrenamientos para jóvenes futbolistas. He decidido poner esto, aumentarlo, porque así cuando vaya aplicando los entrenamientos, no lo había visto, se supone que crecerán más. Ah, y otra cosa. Que no me he dado cuenta. He hecho el entrenamiento ahora. Y fijaros, Borja Barrenetxea y Cuesta. Está ahí. Han crecido. Mayoral la subida a 79. No me acuerdo si con vosotros o sin vosotros. Y... y sobre todo... sobre todo destacar eso. Kana también está en a 71. Dentro de poco ya lo pondré por ahí do en... en el equipo. Pero bueno, como está bajo de moral y no he visto todos los vídeos, pues tal... Ah, y fijaros, Lucas Zidane. Ya a 77, eh. Ya media 77. Así que bastante... bastante bien. Bastante positivo. Y vamos a darle. Vamos a darle. Sube Lucas Zidane ahí su valoración bien. De Wyndall también. Y a ver si no nos sale ningún anuncio. Esperemos que no nos salga. Juegan con todo ellos. Eh... Felipe... no sé quién es, pero fijaros, todo el centro del campo es que... Chicha chicha a saco. Igual debería haber metido a Gotze en vez de mierda en el anuncio. Eh... igual debería haber metido a Gotze en vez de a mayoral y poner a mina arriba. Para tener más chicha en el... en el centro del campo. A ver, quiero pasar esto, tío. Eh... aquí salimos. Vale. Perfecto. Ya debería irnos y ya podemos poner el jueguito. Ahí. Perfecto. No sé por qué no se escucha. Apenas vamos a cerrar esta ventana. Y vamos a cerrar esta ventana. Se supone que está el volumen prácticamente a tope. No sé si soy... Ah, vale. Soy yo. Buah, se escucha una burrada. Mira, nunca había dejado esto y se ve bastante guay. Juegan con todo, eh. Con Correa y con... Y con Joe Feliz arriba. Vamos a subirnos aquí esto al máximo. Es que tampoco quiero que... Que nos pasemos. Vale. Primera opción para ellos. Minuto 7. Y... terminará en gol. Debería poner... haber puesto en la ultradefensiva. Golpea el larguero. Vamos a poner la ultradefensiva. A ver si logro que no me metan... 800 goles. Mentalidad muy defensivo. Eh... lanzador de penaltis. Pues este tal. Y Suárez de capitán. Igual puedo poner ya a Borja Barrenechea, tío. Porque... Vamos a ponerlo ahí de capitán. Y tiramos para adelante. Artur... Vale. Por ahora bastante bien. A ver cuesta. Que también tiene ahí pulgarcito para abajo. Porque le va bajando la moral. Pero bueno. Ahí saca bien Luquita Zidane. Y Yokuslu me sigue guardando, tío. Le estoy poniendo todos los partidos. Y me sigue guardando ahí rencor. De no haber cumplido la promesa. Pero bueno. Cosas que pasan. A ver si van creciendo también el resto. Vamos haciendo también más rotaciones. Al final... Al final... Pues tengo que ir cambiando. Windal... Uf. Pensé que eso podía ser amarilla. O faltita. Minuto 26. Tripier. La pone. No... Gol de Correa. Le cae ahí a Correa. Cuesta no llega. Y... Nos meten golcito. No mola nada. Windal... Cuesta. Y Luquita Zidane señalados. Vale. Eh... Lo mismo que pasó contra el Sevilla. Que más me da que me metan uno. Que me metan tres. Así que creo que... Vamos a quitarlo de muy defensivo. Vamos Méndez. Bryce Méndez. Se la mete ahí a Mayoral. Vamos Mayoral. Mételo. Gol de Mayoral. Pues no voy a quitarle el ultra defensivo. No voy a quitarle el ultra defensivo. Vamos a ver si... Si logramos... Ponernos por delante. Tuvo que ser al contraataque. También es cierto que tuvo que ser al contraataque. Nos están haciendo muchísima presión. Y ya veis que... Todo el rato son nociones de ellos. Nada nuestro. No sé ni cómo va la posesión. Vamos ahí. Mayoral. Se la lleva el solo. Vale. 60-40. He tirado yo más veces. No muchas más. Pero he tirado yo más veces que ellos. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Tripier. Coque. Tripier otra vez. Y descanso. Final de la primera parte. Vamos a ver. Vamos a darle a continuar. Fijaros. Cuesta. Qué valoración de mierda. De cuesta. Uy, 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 uy. Pero bueno. Meter ha ido. Y advertencia para nosotros. Directo para ellos. Un empate. Lo doy por bueno. Contra el Atlético de Madrid. Rival directo. Pero nada. Ahora sí que sí. Me la tengo que jugar. No sé de quién fue el fallo. Me marca Mayoral de los míos. No puedo saber de quién es el fallo. Vamos a cambiar la táctica. Vamos a poner mentalidad normal. Y vamos a jugar con Aido. Vamos a meter a Aido. Es un papelón para él. Pero bueno. Vamos a poner doble delantero. Qué manía, tío. Suárez ahí. Vale. Y yo creo que ya está. Doble delantero. No me la tengo que jugar hoy un poquito. Y a ver. Porque Borja Mayoral ha metido gol. Ha jugado bien. Pero no sé si quitarlo. A lo mejor Soler. Nada. Esto termina en gol. Y es el 2-3. El 3-1, perdón. De Soler. El 2-3. Y ya me gustaría a mí un 2-3. Pues nada. Vamos a darle. Hacer cambios. Voy a meter a. A Gotze por Mina. Vamos a meterlo así. A ver si. Planteamos algo. Y voy a meter a. Vieira por Jokuslu. Qué tal está jugando Jokuslu. 8-5. Vieira por Jokuslu. Y vamos a jugar ahí con Chicha en el centro. Y ya está. Ya está. Vamos a jugar así. No me ha hecho los cambios. Pero bueno. A ver Mayoral. La coge para más anti-Mina. Nada. Cardop. Nada, nada, nada. No me hace. ¿Por qué no se hacen mis cambios, tío? Hazte mis cambios. Ya me pasó en el anterior partido. ¿Por qué no se hacen mis cambios? Voy a hacer otro cambio más. No sé. Vamos a meter a Mikolenko. Mierda. Es que ya he hecho todas las. Las sustituciones. Vamos a poner así. A ver si por casualidad. No saltan mis cambios. ¿Por qué? Ya me pasó en el anterior partido, tío. Soler. A ver si sale alguna opción o algo. Vamos a ponernos como ultra. Ultra ofensivo. A ver. Aquí en instrucciones. Sale Suárez. Sale Gotze. Vamos a poner a Gotze de capitán. Sí que sale ahí. Postecito. Pero no tienen valoración, tío. ¿Por qué? No sale, tío. Y no tenemos ninguna opción. No puedo ver si se han realizado. No tienen valoración ninguna. No sé si al final del partido me saltará. La pena va a ser la valoración de Cuesta. A ver. Beltrán. A ver si sale Aido. Nada. Final del partido, tío. Quiero ver si salen mis estos. Perdemos contra un rival directo. Nos fastidia bastante. Pero bueno. No saltan mis cambios. Es que no se han hecho mis cambios, tío. Me fastidia bastante porque no se han hecho mis cambios. En ningún momento, tío. No sé qué le pasa a esto. No es la primera vez. Pierde también el Sevilla. Bueno, no. Empata el Sevilla. No sé si perdemos posición o no. No me he fijado. Un tanto raro lo que está pasando en el juego, ¿eh? Llevamos dos partidos. Bastante chungos. Nos toca contra el Alavés. Vamos a pasar esto rapidito. Esto a nosotros no nos interesa porque ya... Bueno. En breve nos toca contra el Real Madrid, que es partido de Champions. ¿Por qué no me dejas, tío? No me deja darle a continuar. Vamos a darle a táctica. Venga. Ahí. Se ha procedido el sorteo. Me da igual el sorteo. Gana el Barcelona. Empata la Real Sociedad. Y el Betis. A ver. Vista previa. Vamos a ver el entrenamiento. Nivel máximo. Ya podemos entrenar. Y... Vamos a quitar aquí defendiendo. Vamos a poner... Defendiendo. Y ofensivo. Vamos a potenciar otra vez el ofensivo. Me da pena, pero... Tengo que potenciar el ofensivo, tío. Porque visto lo visto, no estamos metiendo apenas goles. Así que a ver qué pasa ahí. Vale. Crecen ahí un poquito más... No sé si crece un poquito más. Vale. No le voy a dar a esto. Vamos a guardar las moneditas para cuando vengan los otros canteranos. Vamos a darle a continuar contra el Alavés. Vamos a meter a... A Goche. Mayoral tiene mejor valoración. Y... Y viene... Viene el Valencia después. Pues... Vamos a ver si definitivamente Cuesta y Lucas y Dan ponen ahí algo de su parte. Para conseguir buenas valoraciones. Porque si no... Me cago en la mar. Estamos ahí que lo tiramos. A ver si esta vez no me sale... No me sale anuncio. Le damos a continuar. Y vale. Perfecto. Vamos a quitar la musiquita. Vamos a saltar esto. Subimos el sonido ambiente. Y estamos séptimos. El Sevilla se nos ha puesto por delante. Está empatado contra el Atlético de Madrid. Espero que gane el... En este caso el Atlético de Madrid para ponerme yo por encima. Tengo esa... Gana el Atlético de Madrid. Perfecto. Y a ver a cuántos puntos estamos. Si empatásemos... Goche... Beltrán... Tenía que haber quitado a Jokuzlu. Tenía que haberle dado minutos al otro. Porque tampoco quiero que... Nos fastidie de cara a llegada del Valencia. Que está arriba el directo. Estaríamos a 10 puntos del Real Madrid. Que está el líder del Real Madrid. Estaríamos a 10 puntos si no ganamos este partido. O 11 si lo perdemos. Méndez. La pasa hacia atrás. Windal. La centra. Le cae bien ahí a Mayoral. Al palo, tío. No me lo puedo creer. Qué pena Mayoral. Oye, Mayoral está por encima de... De Mina, eh. Ya está de valoración por encima de Mina. Y... Y hay que hacer ahí rotación. Sí que es cierto que empezó muy bien Borja Mayoral. Metiendo 3 goles en 2 partidos. Pero no ha vuelto a meter. Creo. A ver aquí. Corner, como siempre. Se queda en nada. Mitad de la pararte. Cago en la mar. No podías esperar a que terminásemos esa jugada. Cago en todo lo cagable. Yokuslu. Vamos a... Bueno, no. No lo voy a quitar ahí. Debería haber metido a Ogusu. Ahí más minutitos. A ver si metemos un gol rápido y lo cambio. Vamos a ver ahí Mayoral. Joder, macho. Fuera. En posesión le estamos... Le estamos ganando la tostada. No hay muchos tiros en general del partido. Pero bueno. Voy a quitar a... A Okai. A ver qué pasa aquí. Okai. Beltrán. Kasdov. Joder, macho por arriba, tío. Igual me toca meter a Mina, eh. A ver qué pasa. Vamos a quitar a este. Vamos a darle minutitos. Y... Igual hago esto, eh. Igual hago esto. Me la voy a... Es que... Goethe siempre es mejor detrás, tío. Vamos a poner esto así. Y a ver qué pasa, tío. Porque si no, igual... Hago... Hago otros cambios. Vieira. Vamos, Vieira, tío. Líala. Líala. Abre la lavanda. Mira a Goethe en el centro solo. Goethe en el centro solo. Brais Méndez. O... Goethe. Goethe. Vale. Golito de Goethe. Claro que sí. Perfecto. Vamos a saltar. Y... Vamos a hacer ya... Cambios. Vamos a hacer cambios. ¿A quién puedo meter? Puedo meter a Morelos. Puedo meter a Morelos por... Por Mayoral. Y... Mira, pude haber metido algún... Algún otro jugador de los que no suelen ser habituales para dar descanso. Pero bueno. No me fastidies que acabo de meter a Morelos y me van a meter gol de falta. Méndez. Tírala fuera. Méndez. A ver, a ver, a ver. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Voy a meter ahí dos por cuesta. No. Es que quiero que juegue, tío. Quiero que juegue. Necesito... Necesito esto, ¿eh? Necesito esto para quedarnos después si ganamos por encima del Valencia, tío. No me fastidies. 5-1 gana el Atlético de Madrid. Nos vamos con un empate. Nos vamos con un empate... No me lo puedo creer contra el Alavés. Un empate contra el Alavés. Qué ruina, tío. Pues... Pues nada, tío. Un poco desastroso el... El capítulo de hoy. Contaba con ganar al Alavés, la verdad. Contaba ahí con conseguir una victoria. No me... El final de la temporada siempre se me atraganta un poquito. Por Borja Barrenetzea... 58 millones, chavales. 58 millones. No, no lo voy a vender, claramente no lo voy a vender. Tiene un potencial de 99. El Atlético de Madrid... El Atlético de Madrid... Rechazar. Oferta rechazada, oferta rechazada. Gran potencial el que tenemos aquí. No podemos arriesgarnos a nada de darle a los contrincantes, aún encima, mi mejor defensa. Con mayor proyección no puede ser. No puede ser. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero vernos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.